El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó en un comunicado tras anunciar un nuevo paquete de ayuda militar de 400 millones de dólares, para Ucrania que el pueblo ucraniano sigue defendiendo su país con valentía a pesar de los implacables y despiadados ataques de Rusia, que están matando a civiles ucranianos y destruyendo infraestructuras civiles. La resistencia de Ucrania sigue siendo un ejemplo para el resto del mundo. Municiones de defensa antiaérea, proyectiles de artillería, vehículos blindados, capacidades antiblindaje y otros equipos forman parte del paquete de ayuda militar, que es, esencial para reforzar las valientes fuerzas ucranianas en el campo de batalla, ayudándolas a retomar el territorio soberano de Ucrania y a defender a sus conciudadanos, en palabras de Blinken. La retirada del ejército ruso de Ucrania y el cese de la agresión rusa contra ciudades y civiles ucranianos, pondrían fin inmediatamente al conflicto. Hasta entonces, Estados Unidos y sus amigos y socios mantendrán su firme postura de apoyo a Ucrania. Estados Unidos ha prometido 400 millones de dólares más en ayuda militar a Ucrania. Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 400 millones de dólares. Este paquete incluye munición de artillería y de defensa antiaérea. Según un comunicado del Pentágono, el envío incluye 32 vehículos blindados Striker, cartuchos de artillería de 155 milímetros y 105 milímetros, más de 28 millones de cartuchos de munición para armas ligeras y granadas, y munición para los sistemas de defensa antiaérea Patriot y Nassau. El martes, el Kremlin anunció que Rusia no podía reanudar el acuerdo de exportación de grano al Mar Negro porque un acuerdo importante para Rusia no se estaba ejecutando. Según Reuters, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo a los periodistas que el presidente Vladimir Putin había indicado que el acuerdo podría restablecerse, siempre que se respetaran las disposiciones del acuerdo relativas a Rusia. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha reconocido que un ex marine que fue liberado de la custodia rusa en un canje de prisioneros el año pasado ha resultado herido en el conflicto de Ucrania. Se está preparando un viaje a Turquía del presidente ruso, Vladimir Putin, según el alto asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Usako. En octubre, Putin viajará también a China. Según AFP, Rusia declaró el martes que sus soldados habían avanzado hasta 2 kilómetros, 1,2 millas, a lo largo de un tramo del frente en la zona oriental ucraniana de Donetsk. El jefe del grupo mercenario Wagner supuestamente intentó dar un golpe de estado en junio, y The Washington Post informa de que el presidente ruso Vladimir Putin se escondió y fue incapaz de actuar con decisión. Como resultado, Putin habría perdido su reputación de hombre más duro de la ciudad. El primer ministro británico, Vysh Shishunak, habría informado a Ucrania de los planes rusos de colocar más minas en el Mar Negro y apuntar a los buques civiles de la zona, según el enviado del Reino Unido ante la ONU. Después de que Moscú afirmara que un misil fue el responsable de la muerte de al menos 50 prisioneros de guerra ucranianos el año pasado, el responsable de derechos humanos de la ONU exigió responsabilidades el martes. Los medios de comunicación han informado de que Rusia ha colocado equipos de vigilancia en el tejado de su embajada en Moldavia. El martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Moldavia dijo que llamaría al embajador ruso, Oleg Vasnetsov, para qué explicara las acusaciones. Según el ejército estadounidense, un avión de combate ruso se abalanzó a pocos metros de un avión no tripulado estadounidense sobre Siria y le disparó bengalas, destruyendo la aeronave estadounidense. Según AFP, Alemania y Francia se opusieron a ampliar la prohibición de los envíos de grano desde Ucrania, lo que ha enfurecido a cinco naciones del este de Europa. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado que hundió dos barcos ucranianos no tripulados que atacaban uno de sus buques patrulla en el Mar Negro. El buque ruso pudo repeler la embestida y destruir ambas embarcaciones hostiles por control remoto a distancias, de 1.800 metros, según un comunicado hecho público por el ministerio. No hubo víctimas mortales. Serga Kotov sigue haciendo su trabajo. El martes, oficiales militares ucranianos dijeron que sus tropas habían logrado algunos éxitos incrementales contra soldados rusos en el sur de Ucrania. Las fuerzas ucranianas han avanzado hacia Estaromayorske, un pueblo del sureste, según Andriy Kovaleov, portavoz del mando general de las Fuerzas Armadas. Esta zona está cerca de las comunidades que Ucrania retomó el mes pasado en la región de Denetsk. Afirmó que las fuerzas ucranianas estaban fortificando sus nuevas posiciones y que las fuerzas rusas estaban oponiendo una feroz resistencia. El medio de comunicación estatal ucraniano Suspilne afirma que su país ha, derribado a las fuerzas rusas de las posiciones cercanas a Andriy K en dirección a Bakhmut, ganando así territorio cerca de la localidad de Bakhmut. El organismo de control atómico de la ONU ha informado del hallazgo de minas antipersona en la central nuclear, de Zaporizhia, capturada en Ucrania. En el comunicado no se mencionaba cuántas minas había encontrado la tripulación. La primera evaluación del OIA concluyó que cualquier detonación no debería dañar los sistemas de seguridad y protección nuclear del emplazamiento, según Grassy, quien añadió que los artefactos se encontraban en regiones restringidas a las que no puede acceder el personal operativo de la central. Vedant Patel hizo una declaración en la que aclaró su postura sobre el caso del exmarine estadounidense Trevor Reed, herido en Ucrania tras ser liberado de la custodia rusa en un canje de prisioneros el año pasado. El señor Reed no estaba desempeñando funciones oficiales del gobierno. Y como ya he mencionado, hemos sido muy claros en nuestra advertencia al pueblo y a las naciones estadounidenses de que se mantengan bien, alejados de Ucrania y del conflicto que allí tiene lugar. Ustedes son conscientes de que el gobierno de Estados Unidos no puede ayudar en la evacuación de los residentes privados de los Estados Unidos de Ucrania. Esto incluye a cualquier estadounidense que decida viajar a Ucrania para participar en los combates. Estados Unidos afirma que un exmarine herido en el conflicto de Ucrania fue liberado de la custodia rusa en un canje de prisioneros. Según los informes, un exmarine que fue liberado de Rusia en un canje de prisioneros el año pasado ha resultado herido mientras luchaba en Ucrania. Esta información fue confirmada por el Departamento de Estado estadounidense. Los informes sobre la lesión de Trevor Reed surgieron hace unas semanas, y una fuente familiarizada con la situación que habló con Associated Press bajo condición de anonimato confirmó. Los informes. Según Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Reed fue trasladado a un centro médico en Alemania. Aclaró que Reed no representaba en modo alguno al gobierno estadounidense. Un piloto ruso que cumplía condena en una cárcel estadounidense por su participación en una trama de tráfico de cocaína fue intercambiado por Reed el año pasado, según informó App. The Messenger dio primero la noticia de las heridas de Reed. El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turp, ha rechazado las afirmaciones rusas de que un misil ucraniano Imars fue el culpable de la muerte de al menos 50 prisioneros de guerra ucranianos en la zona tomada de Denetsk. Hace casi un año, en agosto de 2022, la oficina de Turca anunció una investigación sobre una serie de muertes ocurridas en una colonia penitenciaria, de Olenivka, Ucrania, en la zona de Denetsk, que se encuentra temporalmente bajo la autoridad militar de la Federación Rusa. Después de que Rusia acusara a un misil Imars suministrado por Estados Unidos de ser el culpable, Turquía hizo pública una declaración en la que refutaba las afirmaciones. Según el comunicado, aún se desconoce que ocurrió exactamente la noche del 28 al 29 de julio de 2022, pero los datos disponibles y nuestro estudio nos llevan a la conclusión de que el suceso no fue causado por un joete Imars. Actualmente no hay pruebas suficientes para determinar ni el origen de la explosión ni la dirección probable del incendio. De acuerdo con su competencia y misión, la agencia seguirá investigando el suceso. La oficina de Turc también expresó su preocupación por el hecho de que el lugar fuera inaccesible debido a la ocupación rusa. Además, la Federación Rusa no dio garantías de que la ONU pudiera visitar el lugar en condiciones de seguridad y denegó solicitudes más amplias.